Todo me habla de ti La noche, sol, el mar La rosa, la lelí El viento, el canturear Aquellas calles que contigo recorrí El rosario de cuentas, todo me habla de ti Los peces para el mar Para el jardín, la flor La miel para la abeja y para mí Tu amor Ay, 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 ay La campana en su tañer El cielo con su color Todo mi dulce querer Todo repite tu amor El hirio con su canón La palma en culipí El río con su rumor Todo me habla de ti La palma en culipí La palma en culipí La palma en culipí Todo me habla de ti La noche, sol, el mar La rosa, la lelí El viento, el canturear Aquellas calles que contigo recorrí El rosario de cuentas, todo me habla de ti Los peces para el mar Los peces para el mar Para el jardín, la flor La miel para la abeja y para mí tu amor Ay, 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 ay La campana en su tañer El cielo con su color Todo mi dulce querer Todo repite tu amor El hirio con su canón La palma en culipí La palma en culipí La palma en culipí El río con su rumor Todo me habla de ti El diverso La palma en culipí La palma en culipí El día de la palma en culipí Todo me habla de ti